El tema de los INEAR, te tenés que acostumbrar a usar INEAR, nada más. No hay mucha más ciencia que eso. Por ahí en el momento que te empezás a usar INEAR, te resulta medio chocante, como que te abstraes de todo, tenés el sonido metido en la cabeza, entonces dejás de escuchar otras cosas. Está bueno en muchos aspectos. A mí me gusta abstraerme un poco así de la realidad. Está bueno. Mientras no falle nada, está bueno. Lo de los monitores de escenarios y lo que sería un sistema de PA o lo que sea, es más a la vieja usanza. Es algo más fácil de controlar. En el sentido de que te escuchás mal, bien alto o bajo, pero hay quilombo ahí y te escuchás. Digamos que no estás encerrado, la gente aplaude o canta o lo que sea y escuchás a la gente. Por ahí con los INEAR estás como solo vos tocando con la banda y ves que se mueve gente adelante y no los escuchás. Fun fact. O un comentario así al pie. Hay muchas bandas que usan INEAR y esto mucha gente no lo sabe. Hacen que sus técnicos pongan micrófonos en varios lugares de la sala donde van a tocar, por ahí un par de micrófonos, para agarrar sonido ambiente y eso lo mezclan dentro de la mezcla de la banda. Es decir, no solamente están escuchando sus instrumentos, es decir, toda la banda, sino que le mezclan un poco el sonido ambiente, como para que escuchen la reacción del público y no se sientan tan encerrados. Y hay gente que realmente le das un INEAR y se siente encerrado. Y está bien, yo qué sé, hay gente que le pasa eso. Es cuestión de gustos personales y cómo a lo que te podés llegar a acostumbrar, nada más. Pero a mí no es que prefiere algo sobre lo otro. A todo el mundo le explico lo mismo. INEAR está buenísimo, para mí es lo ideal, el sistema de INEAR. Pero requiere una gran inversión, no es algo que lo armás por dos pesos. Cuando una banda piensa, esto yo te digo porque lo discutí con mi banda, que tienen ganas de usar INEAR algunos, y yo le dije, sí, está buenísimo. Pero piensen que si nos metemos en esto, es toda una inversión. No es que decís, usamos INEAR y me compro los auriculares y listo. No, además de comprarte los sistemas inalámbricos y los auriculares, que cada uno se compra los que le parezcan mejores, después necesitas todo el sistema. Necesitas una consola digital en lo posible para tener en un rack donde vas a poner todos los inalámbricos que van a tus INEARs. Vas a necesitar pacheras, divisoras de señal, para conectar todos los micrófonos, es decir, todo lo que hace el sonido de escenario, lo vas a tener que conectar a esos pacheras divisoras de señal para una parte de la señal enviarla a tu consola digital y ahí hacer la mezcla para cada músico, y la otra parte de señal enviarla a la consola del lugar y ahí puedan hacer la mezcla para el lugar donde estás tocando. Es una inversión realmente, no es que te compras los INEAR y ya está. No, tenés que comprar un montón de cosas más. Entonces armarte un buen sistema de monitoreo personal INEAR es caro, es caro. Y para una banda que no está tocando todo el tiempo es un embole gastarte esa plata porque no te va a volver, no te va a rendir. Entonces termina siendo mejor utilizar monitores de escenario. Por ahí te compras un monitor vos, se compran en la banda, no sé, tres monitores de escenario y te llevas eso y con eso se monitorean. Te dan sonido desde la consola y más o menos te mezclará mal el tipo de la consola que hace el sonido para el público. Pero algo vas a escuchar y se acabó la historia. Entonces termina siendo mucho más económico y práctico en cierta forma. Lo otro es más plata, más tamaño, más tamaño depende de los monitores de escenario que estemos comparando, pero es plata, peso, programación, cableado, necesitas conocimientos para armar el sistema, no es tan simple. Está buenísimo, para mí es lo ideal, pero tenés que poner plata y tiempo para armar el sistema. Nada más.